Mañana me iré, huy le puse aquí, verdadero amor como yo te di, lo encontrarás Y como dice, tengo roto al corazón por tu falso amor Me grita, no me hagas sufrir tanto, tengo roto al corazón por tu falso amor Me grita, no me hagas sufrir tanto Toda mi vida te entregué y tú me engañaste, pero ya mañana pagará su cruel traición Toda mi vida te entregué y tú me engañaste, pero ya mañana pagarás tu cruel traición Mañana me iré, huy le puse aquí, verdadero amor como yo te di, lo encontrarás Mañana me iré, huy le puse aquí, verdadero amor como yo te di, lo encontrarás Toda mi vida te entregué y tú, tú me engañaste ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja! Tengo roto el corazón por tu panso amor De gritar no me hagas sufrir tanto Tengo roto el corazón por tu panso amor De gritar no me hagas sufrir tanto Toda mi vida te entregué y tú me engañaste Pero ya mañana pagarás tu cruel traición Toda mi vida te entregué y tú me engañaste Pero ya mañana pagarás tu cruel traición Mañana me iré, muy lejos será aquí Verdadero amor, como yo te vi, lo encontrarás Mañana me iré, muy lejos será aquí Verdadero amor, como yo te vi, lo encontrarás Mierda buena ¡Gracias! Gracias por ver el video.